Una exposición que juntan tres instituciones, una fundación que por primera vez sale de Los Vélez, por primera vez tiene una actualidad fuera de Los Vélez y lo hace en la capital almeriense. Y la verdad es que yo estoy más que satisfecho de poder ver esta obra de un pintor muy conocido en Los Vélez, un pintor que sin duda alguna se convirtió en uno más en el municipio de Vélez Rubio, que logró pintar prácticamente a una década de personas relevantes de la sociedad velezana, que por tanto nos dejó su obra, pero también nos dejó un documento etnográfico magnífico de la mitad del siglo, de lo que era Vélez Rubio, de la mitad del siglo pasado. Por tanto es un pintor también donde los retratos y los paisajes, junto con algunos bodegones, forman parte de una obra muy extensa y también, por desgracia, muy desconocida para el resto de los almerienses. Por tanto yo creo que es muy importante que podamos sacar y poner en valor lo que tenemos en la provincia de Almería para conocerlo al resto de la provincia de Almería. Y nosotros en Vélez Rubio, igual que en muchos otros museos pequeños, consideramos que nuestro poder, el poder de nuestro museo es el compartir, porque al final lo que hacemos es compartir experiencias, compartir realidades, compartir cultura y compartir todo lo que tiene nuestro municipio con el resto de las personas que allí viven y con nuestros visitantes. Y yo creo que la historia de esta tarde va precisamente de compartir. De hecho, este compartir empieza con la persona que, una pena que no esté aquí, sabéis que hace ya un par de años que no dejó, pero el protagonista de esta tarde. Hay una muestra del pintor de sus cuatro momentos o estadios por donde él pasó. El primero, podemos ponerlo en Málaga, y ahí en Málaga él bebe de su abuelo, principalmente de su padre y sobre todo de su abuelo, bebe el amor al arte y lo tenéis ahí. El abuelo, perdón, ese no es, no. Ahí, perdón, allí, allí está. El que está es, tenía un taller de escultura y lo dibuja, ahí tenéis uno de sus dibujos. En los años 50, con motivo de venir su madre a Vélez Rubio, después haré un inciso ahí, pinta en la etapa que nosotros le llamamos de los retratos y como ejemplo, al tío Balbino. Hay otros aquí más, pero solamente por detallar uno, ¿no?